bienvenidos a la lección 79 de un curso de milagros permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto y acá simplemente voy a leer un poquito de lo que dice no puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata incluso si ya está resuelto lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya ha sido resuelto esta es la situación del mundo el problema de la separación que en realidad es el único problema que hay y ya ha sido resuelto eso es lo que dice esa parte del curso pero es se trata de de reconocer en cierta forma cómo vivimos en constante conflicto o en constante problema como dice un curso de milagros acá no que a este nivel del mundo es es un tapa agujeros casi no tapo este agujero y se me tapa este y tapo este agujero se me tapa este otro y estamos constantemente tapando agujeros y pasamos la vida haciendo eso tapando agujeros resolviendo problemas acá el curso nos dice olvídate de todo eso el problema que hay es uno y ya fue resuelto porque ya sos luz ya sos parte de la de la divinidad ya sos parte del todo el problema es que no te das cuenta por supuesto que acá es un cambio de percepción total no porque en el momento que abrimos los ojos y vemos nuestro mundo a diferentes niveles no primero está el putín en este momento la tercera la guerra la posible tercera guerra mundial los problemas todavía que tenemos con el covido no covido o la plantemia o pandemia como la quieras llamar los problemas económicos sociales la gasolina que empezó a subir y después tenemos los conflictos personales que no me llevo bien con fulanito que no me llevo bien con el otro que todavía no perdone aquello que me llevo mal con mi jefe que tengo problemas económicos que no me gusta el trabajo que estoy haciendo después tenemos los problemas íntimos personales que la mente me vuelve loca que las emociones no sé cómo manejarlas que tengo enfermedades que tengo conflictos en el cuerpo que tengo alergias que tengo un cáncer como que no para pero cuando nos conectamos con nuestro interior con esa verdad que venimos descubriendo saboreando no existe más nada porque cuando nos conectamos con esa verdad de quién somos se calma la mente cuando estamos en este espacio de esta mente cansada en la cansada callada yo no puedo ni siquiera pensar cuál es mi nombre ni quién soy ni si soy mamá si soy mujer no, no cuando estamos en este momento en este espacio de conexión de conexión de comunión con la divinidad donde no hay pensamientos no hay intelecto no hay emociones no hay nada no podemos tener acceso a ningún recuerdo inténtenlo intenten conectarse desde este espacio y van a ver que ni siquiera pueden pensar en este momento cuál es su nombre quién soy no hay nada y esto es seguir desarrollando y descubriendo mi relación vertical mi conexión vertical y acá tenemos que seguir ensanchando esta conexión vertical y empujando hacia afuera y empujando hacia afuera todo lo que ya no nos sirve nosotros venimos viviendo una realidad horizontal horizontal desconectados de la divinidad desconectados de la fuente relacionándonos como pequeñas islas o como que pequeños puntitos todos alrededor del planeta pasamos no nos conocemos estamos como pum pum chocándonos unos con los otros a veces nos chocamos más fuerte a veces nos chocamos menos fuerte no estamos como chocándonos a un nivel horizontal lo que veo a este nivel horizontal mi trabajo mi economía mis relaciones el espejo y para este tipo de crecimiento de entendimiento de conexión es una relación vertical es yo conmigo misma y desde mi interior desde ese espacio de luz desde ese espacio de silencio desde ese espacio del todo es uno la conexión divina y desde este espacio no hay nombre no hay no hay nada solamente es yo en comunión con mi divinidad con mi luz interna con el Dios que soy o el Hijo de Dios obviamente que en el momento que abrimos los ojos empezamos a a mirar a través de nuestros ojos o al revés empezamos a proyectar a través de nuestros ojos una realidad de acuerdo a la información que tengo en mi cerebro de acuerdo a las creencias los pensamientos a mis experiencias a mi pasado y ahí vuelvo a la conexión horizontal otra vez y me olvido de mi conexión divina entonces por eso esta lección habla de que permítaseme reconocer el problema para que pueda soltarlo en este mundo cada cual parece tener sus propios problemas mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que lo resuelve a todos porque todos los problemas que tenemos nos llevan a este sentimiento de me siento sola me siento sin desamor me siento que no tengo ayuda me siento desamparada me siento desconectada me siento perdida me siento sin propósito todos nos llevan al problema de sentirme desconectada de sentirme separada y como siempre esas lecciones no son para escucharlas y creerlas con la mente pensante sino para vivirlas para sentirlas y desde de este espacio de la siento es donde la reconozco y suelto entonces en lección 79 permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto y ahí seguimos haciendo la diferencia de los problemas que identifico cuando abro los ojos o cuando miro mi mente pensante o mis emociones y el problema que identifico cuando me conecto con mi ser me doy cuenta la soledad que siento al sentirme desamparada y desconectada de la fuente y ahí está la solución porque no estamos desconectados en el momento que me doy cuenta que siento esta tristeza por esta desconexión ahí mismo suelto esta tristeza y ahí mismo me conecto o reconozco que ya estoy conectada así que a practicar la lección 79 y nos vemos mañana para la lección 80 y ya vamos a empezar a el repaso así que los invito cuando empecemos el repaso a los que quieran participar que hagan comentarios que hagan preguntas que hagan un poquito de interacción así podemos apoyarnos todos así podemos ayudarnos todos y así elevar la conciencia que es muy necesaria en este momento así que somos todos maestros de todos así que caminemos un poquito más juntos pero bueno nos vemos mañana para la lección 80